El periodo vacacional es para que las familias aprovechen el tiempo juntos y le saquen el jugo a estos días de azueto. Quienes también le sacan el jugo, pero a los bolsillos de los vacacionistas son los taxistas de la zona conurbada que han aprovechado la temporada para hacer su agosto. Nosotros en algunos hoteles de 4 o 5 estrellas tienen taxis de sitio y evitamos ese problema porque ahí se brindan las tarifas. Sin embargo, algunos compañeros del volante en esta temporada han tratado de aumentar un poco sus precios y como el señalamiento de las tarifas no es muy claro, pues el turista tiene la incertidumbre de cuál es la tarifa correcta. Sin embargo, han sido los menos. En lo general, la gente siempre que viene a Veracruz está muy contenta del buen servicio que se le da, del buen trato del veracruzano. Y nosotros, como siempre, invitamos a la gente que tome conciencia y que entienda que el turista es muy importante para Veracruz. Con imágenes de Bogarreyes, por Agencia Imagen del Golfo desde Veracruz, Carla Mendoza.